Buenas noches, Javier. Efectivamente, primero que nada tenemos que hablar de esta conversación que tuvimos con el exdiputado colorado Oscar Tuma. ¿Por qué hablamos con el exdiputado, en este caso, Oscar Tuma? Ya que él mismo, junto con otros diputados en aquel entonces, en el año 2017, plantearon este proyecto que tiene que ver con el resguardo de estas papeletas electorales. Posteriormente, esto tuvo una promulgación del Poder Ejecutivo y por eso tenemos que hablar ahora este resguardo del, en este caso, sobre número cuatro de los ocho sobres que tiene el Tribunal Superior de Justicia Electoral en su poder. Y lo que explica en este caso Oscar Tuma es que estas papeletas electorales fueron, en este caso, proyectadas para que se resguarden ya que las mismas amanecían luego de las elecciones en casas de políticos. También incluso, recordemos, en Arroyo, más puntualmente en Arroyo, Lambare, amaneció luego de las elecciones de estas papeletas electorales. Entonces, el único objetivo era puntualmente resguardar estas papeletas electorales y que las mismas no tienen ningún tipo de valor legal. Lo único que sirven, en este caso, son las actas electorales. Escuchemos lo que explicaba Oscar Tuma con respecto a este tema. Y lo que hicimos cuando discutimos este punto fue que las papeletas queden en resguardo del Tribunal Electoral por el plazo de cinco años, que es el plazo que uno tiene de resguardar los documentos, para evitar que las papeletas aparezcan en baldío o en casa de algún dirigente político o en un arroyo como ocurría antes. Y eso se prestaba a la suspicacia y se decía, acá aparecieron papeletas y la gente tenía que salir a explicar que las papeletas son basura electoral, que lo que importa es el acta. O sea, eso no cambió absolutamente en nada. O sea, lo que se hacía cinco años atrás es lo que se hace hoy en relación a las papeletas. Lo que tiene valor es el acta y las papeletas cinco años atrás eran basuras electorales y hoy siguen siendo basuras electorales. O sea, lo que está en el sobre cuatro no tiene ningún valor, no es un documento legal hoy que pueda servir absolutamente para nada. Es más, ni siquiera hoy alguien puede dar la certeza de que las papeletas están ahí. ¿Por qué? Porque cuando hicimos, la intención, repito, era evitar nomás que esto esté circulando por todos lados. O sea, por eso es que no hay ni penalidad para los miembros de mesa, ni una obligación para los miembros de mesa que tienen que guardar las papeletas. ¿Por qué? Porque todos, la gente que está en este tema, sabe que lo que debe de resguardar son las actas y no las papeletas. Por otra parte, también Oscar Tuma se refirió con respecto a este planteamiento que están realizando vía acceso a la información pública para acceder a esta acta número cuatro, a estas papeletas electorales puntualmente. Y lo que dice Oscar Tuma es que se tienen que rechazar este pedido. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de documentos legales, ni tampoco documentos que están vigentes. El único documento que sirve en este proceso son puntualmente las actas electorales. Que en este caso, este pedido no tiene ningún tipo de validez. Escuchemos también lo que refería con respecto a este tema el abogado Oscar Tuma. Y se debe de rechazar, porque la ley, el acceso a la información pública tiene relación directa con documentos legales y vigentes. Uno puede solicitar lo que carece de validez, no puede solicitar lo que carece de legalidad. Entonces, yo te pido a vos que vos me de un documento que no tiene valor, un absurdo, no sé, no tiene el menor de los sentidos. Entonces debe de rechazarse. ¿Por qué? Porque ese documento hoy no tiene valor. Por lo tanto, no tiene por qué formar parte de una petición que está dentro de los ítems de la ley de acceso a la información pública que habla exclusivamente de documentos válidos, documentos vigentes y no documentos que carecen y que perdieron valor legal.